Hola chicos y chicas, aquí estamos en la casa de María y Mau, nos invitaron, muy agradecidos, lo que vamos a hacer, así se conoce en la familia, los tacos de la tía Emma, aquí vamos a preparar en esta olla exprés, tenemos paleta de puerco, es esta parte del puerco, de la pierna, dos kilos, la partimos en varios pedazos, ahí la vamos a coser, pero vamos con los ingredientes rápidos, chile ancho, necesitamos dos chiles ancho, vamos a necesitar puré de tomate, aquí lo tenemos, vinagre, un poco, laurel, pimienta entera, orégano, donde esta el orégano, aquí está, orégano, jengibre, que lo tenemos por acá, comino, vamos a necesitar cebolla, donde un mezcal, primero, segundo, tres tomates, vamos a necesitar chipotle, un chile y medio de jalapeño, chiltipín o chile de árbol, los dos le van muy bien, y un poquito de vinagre, y saben que, maná, maná, vamos para allá, hola, por aquí anda Togo, Togo, como estas Togo, bueno, vamos a poner la cebolla, pusimos la carne, un poquito menos de agua, más o menos aquí está la carne y por aquí el agua, le ponemos la cebolla, vamos a pensar que es un, dos tercios de cebolla, le vamos a poner, lo que es, comino, perdón, es el mezcal, eh, la cosa es el mezcal, este, el comino va a tardar un poquito porque lo tengo aquí tapado, pero en un dos por tres, tres tomo de comino, vamos a pensar unos, dos tercios, bueno, un poquito más, da muy buen sabor, eh, el comino, espero que al mao le guste, vamos a utilizar unas, ocho granos de pimienta, ahí va, le vamos a poner laurel, laurel para cualquier sopa, caldo, cocimiento de carne, le va muy bien, miren este laurel, parece hoja de aguacate, le vamos a poner en Texas, le vamos a poner jengibre, media cucharadita, ahí está, le vamos a poner oregano, tal cual, como al pozole, así de oregano, vamos, 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 que vendría haciendo, otra media cucharadita, ya pedimos los teléfonos de los food trucks de aquí, por si no sale la carne, eh, este, le vamos a poner ajo, tres ajos, lo que voy a hacer es que los voy a pelar, los machaco con un cuchillo y le pongo los tres ajos, y ahorita volvemos. Bueno, ya la olla la tapé, le puse los tres ajos, los aplasté con un cuchillo, ya están aquí adentro, vamos a esperar media hora, en esa media hora, cuando falten cinco minutos voy a interrumpir y le voy a poner dos chiles anchos, y después le voy a poner, cuando pasen esos cinco minutos, le voy a poner un poco de puré de tomate condimentado, mientras voy a ir a cocer cuatro jitomates, que voy a hacer la salsita que lleva los taquitos de esta carne, vean que es una salsa deliciosa, vamos para allá, aquí este, polito chicken gallina hen, va a ser la salsa, es mi pinche, este, lo que vamos a poner son los cuatro tomates, ya los cocimos, vamos a poner una lata de chipotle, vamos para allá, yo le voy a poner salsa a este vino, no había chiltipín, porque no lo conocen aquí en Texas, pero bueno, tres chiles de árbol, dos chiles jalapeños, y le vamos a poner un poco de vinagre, no le vayan a poner agua, es con vinagre, y saben que? maná, bueno, vamos para allá, maná, bueno, lo licuamos, un poquito de sal, la sal siempre al gusto, mi gusto es, como dicen en Sinaloa, ahí está, la licuamos, este, producción, y listo, un rato, bueno, diez minutos antes de que estuviera esto, le pusimos, lleva un chile ancho, pero bueno, como en Texas, estamos en Texas, y hay que hacerlo spicy, le pusimos dos, y cinco minutos antes, media latita de puré de tomate, y esto ya está, lo voy a deshebrar, y ahorita vamos a ver como queda, lo voy a probar Mari y Ale, si no queda bien, tenemos el teléfono de las pizzas, va para allá, estamos desmenuzando la carne, esto huele muy bien, y la vamos a volver al caldito, y empezamos a hacer los tacos, es que hay que sacar en verde, ahorita Mari, Ale y yo vamos a poner un puestecito aquí afuera, aquí está lleno de trompistas, vamos a ver, esto quita toda la tristeza, vamos para allá, bueno, tenemos unos zucchini aquí, le vamos a poner un poquito de aceite, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, es todo, todo, con un toque de sal, tenemos pimienta, aquí está todo, todo, más carnita, le ponemos un poco de sal, así a lo turco, ahí está, ya, anda, anda. Bueno, ahora sí, pasemos, a preparar los tacos, de la tía Emma, le ponemos, generosamente, la carnita de puerco, que bien huele esto, va, va, delicioso, Bueno, vamos a poner un poco de lechuga, acá, acá, ahí está, y la salsita que preparamos, vámonos, Se me hace agua a la boca, Uy, qué delicioso, una heladita, y más nada, nos vemos en la próxima, veamos qué tal sabe, aquí en casa de María, se necesitan chicas guapas, para que opinen, chicas modelos, vamos a ver, Ale y María, si no está bueno, encargamos unas pizzas, o unos tacos al pastor, ¿sí? ¿Valió la pena? Bueno, a vender, más polo, vamos a vender tacos, ¡Eso! Porque no conseguimos nada con el absoluto, vamos a poner un puesto de tacos, ¡Qué rico! Venga ya, pues, suscríbete, habrá más videos, para los que siguen, ¡Están muy buenos! ¡Están muy buenos!